Desde España, Chile al mundo, cultura. Los premios son como las dulcineas del Toboso. Mientras más pensamos en ellas, más lejanas, más sordas, más enigmáticas. Los premios son para los espíritus libres y para los amigos del jurado. La seriedad de Frag es una seriedad de panteonero. La verdadera seriedad es cómica. Mi abuelo se formula la siguiente pregunta. ¿Se considera usted acreedor al premio Cervantes? Claro que sí. ¿Por qué? Por un libro que estoy por escribir. Muchas gracias. Como Gonzalo Rojas, Nicanor Parra exhibe una asombrosa facilidad. Es una sensibilidad poética que aquellos nacidos entre la cara occidental de la cordillera andina y las costas orientales del Pacífico Sur parecen poseer en grado eminente. La tradición poética, la cultura y el folclore populares presentes en el ambiente familiar imprimen en Nicanor Parra y en todos sus hermanos una sensibilidad artística especial, como nos recordar en una ocasión como hoy a la gran Violeta Parra. Saludamos y reconocemos a Nicanor Parra, al antipoeta y a todos los alteregos que ha ido creando con los años, al Cristo de Elqui, a Mister Nadie, a Hamlet y el rey Lier, al hombre imaginario, al antihéroe, al individuo. Saludamos y reconocemos a don Quijote de Chillán, don Nicanor de la Mancha. Muchas gracias. Cuando en 1969 le concedieron en Chile a Nicanor Parra el Premio Nacional de Literatura, lo aceptó porque, dijo irónico, mi modestia no tiene límites y sería petulante rechazarme. Gracias, Nicanor Parra y gracias, Cristóbal. Seguro que tu abuelo estará muy orgulloso de su representación hoy aquí, tan serena e impecable. Un gran saludo a los chilenos residentes en España. Lo que ha sucedido hoy día es la muestra de la valoración que tiene el pueblo español por nuestra cultura.